Hoy se da inicio a la Escuela Abierta de Verano, es un programa de la provincia con apoyo de la municipalidad para el tema del transporte. Hay 12 sedes en nuestro distrito, también con las localidades, o sea, se incluye, este programa incluye a las localidades. Así que bueno, hoy damos inicio, esto va a ser durante el turno de la mañana, de 9 a 12, y son para alumnos de 4 hasta la edad escolar, hasta los 18. La matrícula que estamos manejando es de 750 alumnos en todas las sedes, que se viene manteniendo durante todos estos años, y bueno, hubo un incremento en este último tiempo. Están cubiertos con guardavidas, con los profesores, están cuidados en los espejos de agua, y aquellas sedes que no tienen espejos de agua, los alumnos son transportados por gestiones del municipio al Parque Recreativo Municipal, donde ahí tienen la oportunidad de participar de actividades acuáticas. Esto la verdad que nos orgullece y nos pone contentos de que los chicos puedan disfrutar de esto, tanto sea en la parte de deporte, en la parte lúdica, en la parte artística, y bueno, siempre a disposición en todo lo que sea necesario para poder hacer estas cosas que le permitan a los chicos disfrutar. Así que muy contentos otra vez inaugurando estas escuelas abiertas. Nosotros desde el Consejo Escolar estamos garantizando el servicio de comedor y la atención de los niños en estas sedes de escuela de verano, desde hoy hasta fin de mes, durante todo el mes de enero, van a contar con desayuno cuando llegan a la sede, y el almuerzo, y la correspondiente atención por parte del personal auxiliar, que ha sido todo reacomodado en las diferentes sedes. Son actividades recreativas, dentro del programa incluye dos modalidades, una que es la modalidad de actividades recreativas, que esa la tienen todas las sedes, y hay otra modalidad que incluye el comedor. Tenemos en el distrito dos sedes que son solo de actividades recreativas, como es el CEF en este caso, y O'Higgins, que no cuentan con el comedor. Así que el resto sí, tienen las dos. Y en esas actividades recreativas incluye actividades deportivas, lúdicas y artísticas. Ha sido muy buena la convocatoria, no solo en estas sedes, sino en el resto también. También invitamos a las familias a acercarse, a consultar, y que asistan sus niños a estas actividades, que son una extensión de lo que se viene trabajando en el año, pero más recreativo, no se deja de aprender, digamos. Y a aquellos que ya se han inscrito, les pedimos que por favor se acerquen nuevamente a las sedes para cumplimentar toda una serie de documentación que necesitamos para poder desarrollar cada una de las actividades. Gracias.